¿Qué pasa con Ansu Fatim PES 21? DELESO 2.0 Comenzamos Hola a todos los amantes de los videojuegos Truth Game es tu página Tu tienda de confianza ¿Estás pensando en pillarte de algunos de los nuevos títulos como son FIFA 21, PES 21 UFC 4 o Capitán Tsubasa Entre otros Así que amigos no te lo puedes pensar Truth Game, Truth Game, Truth Game Tu tienda de confianza Precio económico Calidad asegurada Así que amigos no te lo puedes pensar Truth Game Tu tienda de juegos favoritos Hola amigos bienvenidos al canal de PES4EVER Diego de traigo José PES4EVER Comentando y nada amigos Hoy traemos un video informativo sobre el DLC 2.0 Que muchos me estabais preguntando José ¿Cuándo van a venir los traspasos y las plantillas actualizadas? Los fichajes, las nuevas equipaciones Y también ¿Qué pasa con Ansu Fatim? Si ya tuvimos problemas en el PES 20 Que tuvimos que recurrir a Option File para recuperarlo Que en este PES 21 es imposible ¿Qué pasa con Ansu Fatim? Todo el mundo me lo pregunta ¿Cómo Fatim? Uno de los jugadores ahora mismo mundialmente Con más proyección Incluso ha llegado a la selección española Y tiene pinta de en el futuro Si sigue con esta proyección Ser titular en la selección de España ¿Por qué no está en PES 21? Y si está en FIFA 21 Espero que os aclare estas dudas El video del día de hoy Suscríbete al canal Muy importante amigos Sé que me veis muchos que no sois suscriptores Y la verdad Ayudaríais mucho al canal Suscribiéndose Así que amigos No me quiero enrollar ¿Qué pasa con Ansu Fatim? Y DLC 2.0 Vendrá Dos huevos Como sabéis Ansu Fatim No sé el porqué Bueno, sabemos más o menos el porqué Que ahora lo explicaré Pero En el día de hoy Ansu Fatim Ya Es Oficial Ojo Oficial Jugador De la primera plantilla Del FC Barcelona ¿Qué significa esto? Que antes Era del filial O sea De el Del equipo B No del Barcelona ¿No? ¿Qué pasa? Era también Menor de edad Si no me equivoco Este menor El mes que viene No sé cuándo es Cumple ya la mayoría de edad ¿Qué pasa? ¿Por qué Ansu Fatim no está en pez? Ansu Fatim No está en pez Por temas De De tema de la edad Y me diréis mucho Bueno O sea Camavinga Del Renz Y algunos jugadores más Como Elliot Del Liverpool Tienen La cara Verdadera Muy bien Perfecto Te lo compro Pero ¿Qué pasa en el caso Ansu Fatim? El tema de la familia El tema de Konami Y el tema del Barcelona Decidieron Que Ansu Fatim No estuviera en el juego Por temas De 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 Por si tuviera Problemas Y demás ¿Qué pasa? Que después vemos En FIFA 20 En FIFA 21 Que Ansu Fatim Tiene su carta De Ultimate Vale Os voy a decir Como sabéis El FC Barcelona Es Partner Oficial De Konami Vale Hasta ahí Está todo bien ¿Qué pasa? Que cuando tú negocias Con ese equipo En las cláusulas Le dirían No Ansu Fatim No lo metas O no dice Que tengamos problemas Y Mételo Más hacia adelante O cuando sea Equipo de la primera plantilla O tenga la mayoría De edad Aquí viene Lo del tema Del DLS 2.0 Supuestamente El DLS 2.0 Sale A finales de octubre Ya Ansu Fatim Es Equipo Jugador De la primera plantilla Y mayor de edad ¿Qué significa todo esto? Que Ansu Fatim Debería Si o si De venir En el DLS 2.0 Y ahora voy a explicar Por qué en FIFA Se sale FIFA sale Porque como FIFA No tiene ningún Contrato exclusivo Con el Barcelona Se la traerán Al Pairo Y ponen Ansu Fatim ¿Qué pasa? Que Ansu Fatim En FIFA No tiene la cara verdadera Lo que es el jugador En el término de hoy Yo creo que por ahí Van Algunos de los chilos Porque con a mí Tampoco Se ha pronunciado En ello Y aquí vemos El Twitter De algunos De la comunidad de PES Preguntándole a Renan Galvani Si podría venir La cara De este chico En el DLS 2.0 Y Renan Galvani Dice Que tiene toda la pinta Porque El tema De que no estuviera En Pro Evolution Soccer En En el P20 Ya en los últimos DLS Y en P21 Va por ahí Es que muchas veces Preguntando José ¿Qué le pasa a un Ansu? Ansu no sale Ansu no sale Y Debería de venir Ya que el juego Ya que es Pro Evolution Soccer Tiene la licencia Exclusiva Del Fútbol Club Barcelona Que tiene licencia Con la selección española Debería venir Tanto como para la selección Para la Euro Porque yo creo que Ansu Si sigue haciéndolo Como está haciendo Seguramente irá a la Eurocopa Seguro Y PES Como sabéis Es el juego partner De dicha competencia ¿No? Pues bueno amigos A lo que vamos En el DLS 2.0 Tiene toda la pinta Que va a venir Ansu Fatih Debería venir La cara de Ansu Ese misterio Que Ya se sabe Más o menos Por lo que es Es por el tema De derechos de imagen Tema de la familia Y demás Y diréis Me volveréis a decir Y en FIFA ¿Por qué no? Porque FIFA no tiene Ningún contrato Con el Barcelona Ni tiene la cara El jugador Verdadera En el juego Y con A.V. la tenía Así que Con A.V. lo único que tenía que hacer Es volver a meter La misma cara Que ya tenía Bien hecha la verdad Y demás ¿Qué pasa? El DLS 2.0 ¿Qué debería de traer? Muy fácil Debería de traer Los kits Actualizados De algunos equipos Que todavía no están actualizados Las ligas Al día Uno De los traspasos Como sabéis Muchos que estáis preguntando también ¿Cuándo es el mercado de traspasos? El 5 de octubre El 5 de octubre Termina el mercado De Traspasos Mercado de Fichajes Como queráis Llamarlo Así que pasa Que el DLS 2.0 Como sabéis Aquí en el canal Siempre traemos información Antes de que salgan Todos los DLC Seguramente Nada más Que empiece El mes de octubre Ya empezarán a venir Sakelir Rumores Y rumores Casi muchos Ciertos De Que traerá El DLC 2.0 Lo primero que debe traer Es Lo que he dicho Plantillas Kit Y más Rostros Nuevos Entre ellos Pedimos Konami Si nos veis Pedimos El rostro ya De Sergio Ramos El rostro de Sergio Ramos Y a Ronaldo Quita la coletita Y la cara De Ansofati Eso mínimo Aparte cara nueva Porque Konami Lo que yo creo Que tiene planteado Como Va a haber un cambio De motor gráfico En la nueva generación Pero Este motor gráfico Nuevo No va a ser como Pasó en las veces Anteriores Cuando pasamos De Playstation 2 A Playstation 3 O de Playstation 3 A Playstation 4 Que se perdieron Muchas, muchas, muchas Caras Todas estas caras Se van a aprovechar Para el nuevo motor gráfico Modificándola No sé como lo harán Pero Toda esta cantidad De cara Que ya tenemos En el juego Que es brutal Tendríamos Para la nueva generación Entonces Konami Va a seguir sacando caras En este PES 21 También De cara a la Euro Así por eso digo Que la de Ansofati Tiene que venir Si o si Y más Ya Haciéndose oficial En el día de hoy Que es jugador Oficial De la primera Plantilla de Fútbol Club Barcelona Ojo con La cápsula de rescisión De 400 millones De euros Ya que Ansofati Tiene una pinta Brutal ¿Qué más? Lo que hemos dicho Caras nuevas Bueno Caras nuevas Rumbo a la Euro Rumbo a la Euro Que muchos de ustedes También Preguntando José ¿Crees que Konami Este año Pueda sacar Un modo clasificación De la Euro? Debería No creo Debería Sacarlo Implementarlo En un DLC En lo que sea Porque ya sabéis Que los juegos de hoy en día En un DLC Cabe de todo De todos los estadios Y demás Ojalá también Porque no soñar Y que metan Alguna licencia más Que estaba viviendo Por las redes sociales Como la Liga de Australia Le estaba dando guiños A Konami No sé si es que van a venir En futuro DLC O no se sabe O en el próximo PS ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo que hemos dicho La cara de Anzu Caras nuevas Plantillas totalmente actualizadas Kit nuevos Que no se han metido todavía Porque ya sabéis Que todavía no hay ligas Ni que han empezado O están empezando Actualmente Todo eso debería venir Amigos El día 22 De octubre Y ojalá amigos Y no toquen la jugabilidad Porque está para mí Perfecta Sobre todo En el offline Porque online Todavía resbala un poco Así que amigos Espero que hayan aclarado El tema de Anzu Que me lo estáis preguntando José ¿Qué pasa con Anzu? ¿Qué pasa con Fatih? ¿Qué pasa con Fatih? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? Pues ya sabéis Más o menos Es la versión Que se rumorea Porque Konami No ha dicho nada oficial Pero Es lo que se rumorea Por los lares De la comunidad de PES Que es por tema de Que era menor de edad No tenía licencia Con la primera plantilla O sea Era del equipo filial Y tema de padres Licencia Representantes Barcelona Konami Y demás Así que Como ya El jugador de la primera plantilla Debería de venir En el DLC 2.0 Que saldrá Si no lo sabéis Fecha del DLC 2.0 Será El 22 de octubre 22 de octubre 22 de octubre Como siempre Estaremos el 21 de octubre En directo Mostrando Todo el contenido Del DLC Y también ese día Saldrá el juego De mobile Saldrá El PES 21 de mobile 22 de octubre Ya veremos Que caras nuevas Vienen Botas nuevas Balones Y ojalá Y metieran Marcadores Como han hecho De colores Porque hay algunas ligas Como la liga rusa Y la liga Si no me equivoco Argentina Siguen con los marcadores Ficticios O Normales Así que amigos Suscríbete al canal Muy importante Siempre informado En PES Forever 10 Así que amigos Un abrazo Cuídense Y nos vemos en el próximo vídeo Chao